Con gran alegría celebramos una vez más a nuestra madre, la Virgen María, y en este fin de semana, alzar la peregrinación a Luján número 47, bajo la advocación de María de Luján. Qué alegría, ¿no? Poder, porque ustedes saben que la fecha es el 8 de mayo, pero bueno, siempre la peregrinación se hace a esta altura del año, en el mes de octubre, generalmente el primer fin de semana. La tradición que venimos realizando desde el año 1975, que empezó, entre otras cosas, como una fuerte protesta al tiempo político que se vivía, época militar, recordemos, como una expresión de libertad, de poder, bueno, expresarse de otro modo. Y después a lo largo de los años se fue viendo que eso era algo más circunstancial, que el sustrato que siempre sigue permaneciendo de fondo es la fe. El que va a Luján a peregrinar, camina, y ahora con las nuevas formas que hay, ya sea la tradicional caminando a través de las redes sociales, participando de celebraciones, misas, por todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Quien se acerca a todo este tipo de acontecimientos, lo hace porque tiene fe, y porque tiene para pedir y para agradecer a nuestra madre, la Virgen María. Gracias a Dios son muchos los que se han acercado este fin de semana y todavía están allá, en Luján algunos siguen llegando, ya sea que van con alguna parroquia, este año tantas parroquias no fueron como estábamos acostumbrados desde siempre, pero fueron unas cuantas, la verdad que sí, y más tarde, fueron llegando después. Y mucha gente sola que se animó, se lanzó a salir caminando, por lo menos eso dice un poquito el resumen de todos estos dos días, sábado y domingo, que estamos atravesando y que también de alguna manera marca la necesidad que hay de salir, de expresarse, de acercarse a María, pedirle, agradecerle, sobre todo buscar, no es cierto, una pista por donde seguir caminando en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar. Por eso creo que es algo muy bueno lo que ha ocurrido este fin de semana. Nosotros con la parroquia pudimos también caminar un poquito, después de charlarlo un poco salimos desde Rodríguez ayer. Y la verdad que creo que nos ha ido muy bien, alrededor de 40 personas el grupo en total, hicimos alrededor de 18 kilómetros, no importa tanto la cantidad, sino el acontecimiento. María nos esperaba en la puerta de la Basílica, ella estaba allí, la imagen original, no es cierto, la habían bajado, no es cierto, desde el lugar donde está siempre, con el blindex al lado de la lámpara, con el aceite de la Virgen tan tradicional que ha curado a tantas personas, tantos milagros ha hecho. Y bueno, y el pueblo de Dios que fue circulando a lo largo de toda la jornada, cuando nosotros fuimos había gente, pero no tanta. Después empezaron a llegar las parroquias, llamas organizadas, todos tuvieron distintas misas. Y hoy a la mañana nuestro arzobispo, el cardenal Mario Poli, presidió la misa principal allí. Hizo una pequeña homilía, muy breve, porque estaban todos doloridos, después de caminar, imagínense, él mismo dice cuando va a comenzar, que se propone ser breve, y lo ha sido realmente, y da dos, tres ideas allí. Y la primera que nos dice es algo que no está de más, volverlo a repetir. Lo sabemos, pero nos hace bien escucharlo. Cada vez que nosotros vamos a Luján, vamos de alguna manera a reafirmar el amor que Dios nos tiene. Que María desde el año 1630 se haya querido quedar a orillas del río Luján, antes que la República Argentina existiera como tal. Sí, María se quiso quedar en nuestra tierra para acompañarnos, para caminar juntos con nosotros. Es realmente un signo del amor, de la ternura, del cariño, de la misericordia que Dios nos tiene. Por eso cada vez que vamos a la casa de la madre, o le rezamos, le pedimos, siempre nos viene ese sentimiento de cobijo, que nos cuida, que nos protege. Por eso este año el pedido, y en el lema está eso, se pide especialmente por la salud, no hace falta explicarlo claramente, y por el trabajo. Evidentemente por las condiciones económicas, políticas, sanitarias que se encuentra hoy en el mundo, y especialmente en nuestro país, bueno, le queremos hoy nosotros hacer lo mismo, pedirle a María que nos regale la gracia entonces de la salud, del trabajo. Y la fe siempre está surfeando, va por abajo, ese sustrato que no se borra, como el bautismo, que nos sigue acompañando día a día. Y podemos ir a Luján porque tenemos fe, le rezamos a María porque realmente hemos recibido esa virtud teologal el día del bautismo. Esta es una peregrinación para jóvenes, pero también para los jóvenes de corazón. Va mucha gente grande, algunos ancianos también, niños. Nosotros en nuestro pequeño grupo, este año de 40 personas, había uno que otro niño allí también, que llegó con algo de esfuerzo, vamos a ser sinceros. Y algunas dificultades en el camino, en un momento se largó a lloviznar, también no era muy fuerte. Pero nada que no ocurra en el camino de la vida, ¿no? Peregrinar, de alguna manera, es ir surfeando, esquivando obstáculos, sin perder la fe. Y sabiendo que hay alguien que nos espera y que nos acompaña en ese caminar. Hoy, en el primer día de la novena, y María, de alguna manera, nos abre la puerta, María de Luján, para celebrar a Nuestra Señora de la Rábida. Nueve días preparatorios, rezando especialmente. ¿Para qué? Para disponer el corazón para lo que se viene. La gran fiesta de Santa María de la Rábida. Y el primer día queremos pedir por los jóvenes. Jóvenes que le dan vida a nuestra comunidad. Tenemos algunos aquí en el coro. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito también, alguna palabrita seguramente nos van a decir. Y realmente que en la parroquia haya jóvenes y se pueda trabajar junto a ellos, y que ellos trabajen por anunciar la palabra de Dios, no solamente nos llena de alegría, sino de esperanza, de gozo. No todas las comunidades tienen jóvenes hoy. Por eso en esta misa no solo pedimos por ellos, yo agregaría agradecemos al Señor la valiosa presencia de cada uno de ellos. Y por supuesto, sí, pedimos por sus intenciones. Hoy nuestro seminarista Nacho, que es el encargado de acompañarlos, siempre trabaja codo a codo con ellos, está ya empezando su campamento, ¿no es cierto?, el campamento con el seminario. Por eso no está presente hoy acá, sino lo estaríamos escuchando a él. Pero bueno, ustedes saben que este trabajo se viene haciendo de generación en generación, se podría decir, en la iglesia. Los jóvenes son el futuro. Ya lo dijo tantas veces el Papa Francisco, esto. Siempre les recomienda que hagan lío a los jóvenes, lío del bueno. No porque eso es lo que mantiene de alguna manera vivas las estructuras de la iglesia. Desde luego que es el Espíritu Santo el que anima y vivifica. Pero hablando humanamente, ¿quiénes son los que más ruido, lío y movimiento causan? Los jóvenes, los niños y los jóvenes. Bueno, hoy detenemos nuestra mirada sobre ellos. Y sería lindo escucharlos que nos cuenten algún testimonio, algo sobre lo que van haciendo en los grupos, algo que les haya llamado la atención, algo que ustedes quieran expresar, aunque sea breve, no importa, pero nos gustaría escucharlos. Así que si se animan, les damos paso a ustedes. Ahí está. Bueno, hola a todos. Somos Cata y Juan. ¿Querés huir, Juan? Bueno, nos pidieron que pasemos a nosotros dos porque como una representación de joven que... Bueno, yo vengo desde que soy chiquita a la parroquia y Juan empezó a venir hace unos meses como bueno, para dar también un poco las dos visiones de testimonio. Yo quería, o sea, pensamos sobre todo, bueno, qué significa la comunidad para nosotros y por qué la elegimos y por qué venimos y por qué es tan importante en nuestra vida. Un poco con lo que decía Nico recién, yo pensaba ayer cuando volvíamos de la peregrinación a Luján en el micro, y vamos comentando algunos que alguna vez habían ido caminando a Luján solos, qué diferente es cuando uno va en grupo a Luján en esa caminata tan larga y que muchas veces tiene dificultades con la lluvia o con el cansancio, con las ampollas que salen, que uno se desanima en algunos momentos, qué distinto es cuando va con un grupo, cuando va conociendo a la gente que lo acompaña, cuando sabe que el que camina al lado tiene la misma meta, el mismo fin. Y bueno, un poco esa es la vida en comunidad, me parece, para mí y para todos los jóvenes, como el saber que estamos acompañados por toda la parroquia, desde los más chicos hasta los más grandes, que venimos creciendo en esta comunidad que se termina convirtiendo en nuestra familia, familia de la fe, pero que justamente nos acompañan en ese crecimiento que sabemos que siempre están para nosotros, en las dificultades, o sea, en Luján, las dificultades, la lluvia, las ampollas, bueno, en la vida de fe son otras las dificultades que todos tenemos, pero saber que el otro siempre va a estar y que tenemos esa misma meta, que es el cielo y la santidad, nos ayudó un montón. Entonces, bueno, como decía Nico, recién agradecer que estemos todos juntos y que, a pesar de las dificultades y los años, nos sigamos manteniendo unidos, nos hace mucho bien a nosotros. Muy bien, muchas gracias, Cata. Ahí está, le damos un aplauso, sí, muy bien. Ahí está. Bueno, ahora le damos paso, presentate vos también. Bueno, hola a todos, yo soy Juan Cruz, soy el más nuevito del grupo de jóvenes, ingresé después de la Pascua al grupo de jóvenes y un poco rescatando lo que decía Cata, creo que lo más importante que desde ese tiempo hasta ahora es una comunidad abierta, es muy importante cuando uno llega a una comunidad, llega a una parroquia, poder ser recibido. Más cuando uno trae muchas cosas encima, mucho peso sobre el hombro, que te reciban abiertamente y que no te pregunten ni de dónde venís ni nada, sino que te acojan así como María siempre nos recibe y así como decía Nico recién, uno va peregrinando y vas con sus cosas en los hombros y María siempre nos recibe. Y eso es lo que me gustaría por lo menos destacar de esta comunidad y agradecerles a todos ustedes, a los chicos, a los jóvenes y a la Virgen. Y eso es una de las intenciones que yo ayer en la peregrinación les llevé, agradecerle a la Virgen, no solo por esta comunidad en mi vida y porque Dios nos soñó a todos en este momento, así que gracias a todos y adelante, seguimos. Ahí está, le damos un aplauso también. Bueno, gracias a los dos, ahí está, muy bien. Y Cata mencionó la palabra familia, y ahí me acordé, ¿no? El Cardenal Mario Poli, después los invito a ver el pequeño video, si dura cuatro minutos es mucho, la familia, el centro yo creo que es la familia. Él menciona esa palabra, esa realidad, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, los argentinos algo que tenemos que rescatar es la familia, dice, porque de allí surge todo, ¿no? Y eligió la humilidad de Luján frente a nuestra madre para mencionar, ¿no es cierto?, la palabra familia. Y yo mientras escuchaba a Cata y también a Juan Cruz, pensaba, celebrar las fiestas patronales es celebrar a nuestra gran familia de la Rávida, familia de fe, como recién mencionábamos, ¿no? No es de sangre, evidentemente, pero a veces los lazos de fe son más fuertes que los de sangre. Cada uno conoce su historia, conoce su familia, aprovechamos para pedir por cada una de ellas y también para pedir por nuestra querida, nuestra gran familia de la Rávida. Lo que hace María, de alguna manera, es congregarnos, unirnos, para que todos vayamos tras Jesús. Por eso queremos dejarnos mirar por la Virgen. Sí, nosotros la vamos a mirar a ella, pero ella nos devuelve también esa mirada sanadora. ¿Por qué sanadora? Porque lleva la presencia de Dios, porque nos traslada, nos lleva a la presencia del Señor. Generalmente, cuando uno está en dificultades, tiene problemas, está desesperado, tiene tal o cual cuestión, si se toma un ratito, se serena y la mida a la Virgen, enseguida recibimos el apoyo, la fuerza necesaria para seguir caminando. Nuestra vida es una peregrinación. Así que los invito a que le demos no solo un fuerte aplauso a la Virgen, sino a todos los jóvenes de nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.